Eh, lamento, tuve que este, hacer un corte, un corte informativo, como dicen los notiquieros. Eh, me estaban hablando por teléfono y pues no quise que este, escucharon la voz de mi compañero y yo hablando y bla, 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 bla. Pero bueno, este, voy a hacer lo más rápido posible porque, la neta, eh, perdí, tuve que recortar, tuve que cortar el, este, el video. Muy bien, voy a hacer lo más rápido posible, vamos a ver, ok. Muy bien, ay, muy bien, a ver, ok, ok, dale, 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 vamos a ver. Muy bien, muy bien. Según yo han desactivado los items, pero no creo, no, 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 no sé si se van a dar. ¡Muere, Samus! No llegues, no llegues. ¡Stop! Eh, ya gané. Ah, fue rápido. Ah, otra cosa también, lamento que se se escuche ese ruido estático que se escucha aquí. Mi sobrino se puso a jugar, como está, está muy chiquito, tiene un año. Eh, a veces como no estamos en la casa, mi hermana llega, deja a los niños y mi sobrino entra a mi cuarto y se pone a jugar. Ya se ha metido veces en la boca el micrófono y se ha puesto a jugar un poco los audífonos. Y de ahí, obviamente se dañó un poco el micro porque se escucha estático. Bueno, carnales, este ahí lo voy a parar, voy a parar el video, no quiero que se haga muy largo porque no me gusta tanto que duren las grabaciones para que no se enfaden así rato. Bueno, pues esto ya fue todo por hoy, espero que si les haya gustado el video, por favor, pueden dejar un like a este video y seguir mi canal, bueno, mi nuevo canal y mi otro canal anterior. También no va a pasar absolutamente nada, lo que quiero es que sea un poquito que se difunda un poco ya estos los canales para que tenga un poquito más y que sea un poco más conocido. La decisión, pues, dependerán de ustedes, yo no les estoy obligando absolutamente nada. Bueno, pues amigos, ahí los dejo, espero que tengan un excelente día, así que nos vemos, cuídense mucho, bye.